Vamos ya con el primer participante que está preparado. Librería Tagoror y restaurante Cotillo La Vaca Azul presenta a José Alcides Piñero Palma con un maquillaje de Loida González Montenegro, Nereida Launa de Neptuno y también Héctor Pérez Peña con un diseño de Loida González Montenegro y alumnos de tercero de primaria de un colegio, el SEIP, La Jares. Ellos se están ya preparando en este escenario porque tienen, yo les recuerdo que estos maquillajes corporales no solamente es lo que se ve en el cuerpo, también les acompañan un atreso y un equipo de bailarines que lo hacen todavía más armónico y depende de la complejidad, pues ellos están preparando todos los detalles para que no se pierdan ustedes nada de este espectáculo. Además, si se fijan, esta noche todo el equipo, el que ha estado trabajando detrás, va a estar siguiendo el espectáculo desde muy cerquita, allí en la otra esquina. Son muchas horas de trabajo y merecen la pena, también necesitan ellos su reconocimiento. Listos estamos, por lo tanto, librería Tagolor y restaurante Cotillo La Vaca Azul presentan a José Alcides Piñero Palma, la fantasía es el monstruo de los sueños. Lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca y esto sus ojos. Ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo. ¿Cómo empieza la historia? Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Llamó a un mixto. ¡Llamó a un mixto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.